Peppa Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito El Pepe Tengo hipo Así que... Ah, veremos que sucede Peppa Mamá y papá disfrutan el desayudo Es un domingo asoleado Y Peppa y George están ansiosos por ir a jugar al jardín Mamá, ¿podemos ir a jugar? No Deja vu I've just been in this place before Higher on the street And I know it's better than to go on Going in the room And the search is a mix No bebas tu jugo tan rápido Ya-mete-kudasai 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 George bebió muy rápido su jugo y ahora tiene hipo Ya podemos ir a jugar mamá No, mientras George tenga hipo Pero ella se le quitó el hipo a George ¿Verdad que sí? Ya-mete-kudasai Está bien, pueden ir a jugar afuera Pero cuida bien a George Se encanta jugar en el jardín George, voy a lanzar el balón Y tú lo tienes que atrapar Ya-mete-kudasai George, deja de tener hipo Ya-mete-kudasai 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 Ahora lanza el balón hacia mí Y yo voy a atraparlo Ya-mete-kudasai 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 George Vaya, el hipo de George arruina el juego George Yo sé cómo quitar el hipo Tienes que hacer lo que yo diga Ya-mete-kudasai Ja-mete-kudasai Ja-mete-kudasai Frótate arriba de la cabeza y el estómago Bien, ahora ya se fue el hipo Ya-mete-kudasai Parece que el remedio de Peppa no resultó George, hiciste todo mal Conozco otro modo para quitarte el hipo Primero, vas a saltar tres veces con una pierna Ahora, mueve los brazos arriba y abajo Y después, saca la lengua Y ahora, cierra los ojos Y da vuelta rápidamente Tres veces Ya-mete-kudasai El nuevo método de Peppa tampoco resultó George todavía tiene hipo Ya-mete-kudasai Hipo Ya sé Para quitarte el hipo El cerdito se tiene que asustar George, te voy a asustar mucho Pero tienes que recordar Que solo es un juego que te va a quitar el hipo Tengo miedo Tengo miedo ¿Te acuérdalo? Solamente finjo darte un susto Peppa, no debes jugar tan brusco con George Es un bebé Es un bebé Lo siento, mamá Solo trataba de quitarle el hipo a George El hipo de George se fue George George, si lo bebes rápido ¿Va a darte hipo otra vez? No soy tan pequeña como George Yo puedo beber el jugo tan rápido como yo quiera El sueno Ya-mete-kudasai E-m reverse Ted dwa Ola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!